Bueno, aquí estamos con otras ideas con Vival. Esta vez la voy a hacer con la textura Mine for the App. Y bueno, a ver... Estoy perdido. Y lo voy a estar dentro de poco. Vayamos por aquí. A ver lo que hay. Ay, me joder, casi me pincho. Ay, es todo desierto. Caña de azúcar, guay. Al menos tendré para comer. Ahora, caos que no están hechos. Lo voy a coger. Lo guardo aquí. Como veis, no sé por qué tengo el skin de Smoker. Voy a coger un poco de cáncer. Voy a coger un poco de cáncer. Soy malo cazando, eh. Eh, ¿de dónde estás? No, la verdad voy a... No, la verdad voy a... Ya tengo comidita. No. Una casa, guay. Es un poblado. Vacas infectadas. Un aldeano. Otro pato. Está hecho. Vale. Fuera pato. Son cuervos. Son cuervos. Como con esta textura. Pero bueno. Uh. Para hacer casas de aldeanos están bien, eh. Va, uh. Toma. Qué guay. Adrenalina. Ah, esto. Eh. Así. He tenido mucha suerte. No sé si hay crafteo. Un aldeano blanco. ¿Dónde se ha visto eso? Eh, si entra por aquí. Bueno, esto ha sido todo de la primera parte. Perdidos en el desierto. Así que hasta la segunda parte. Hasta luego. No sé. Nada más.